Hoy vamos a hablar sobre parasitoides, en especial el parasitoide de larvas del picudo. Alien Euclipus insolitus es un insecto benéfico para los agaves, ya que actúa como control biológico sobre las larvas del picudo del agave. Este insecto puede llegar a medir entre 7 a 8 milímetros. También es distintivo de entre los parasitoides y se caracteriza por su patrón de color y principalmente su cavidad bucal, que es definida como ampliamente cordada. Aquí podemos ver la cabeza de este insecto en vista frontal, mostrando la cavidad bucal. En condiciones de campo, se puede detectar a este parasitoide descansando sobre el embez de las hojas del agave, temprano o al final del día, principalmente en plantas infestadas de gorgojos. En esta imagen podemos ver la larva del parasitoide. En los monitoreos se recolectó una larva del picudo del agave. En las plantaciones de agave vivípara, las larvas de un parasitoide fueron vistibles posteriormente. Las larvas de los parasitoides hilaron sus capullos en el cocón de Sifoforus acupuntatus y emergieron 5 avispas. Terminado el ciclo de este parasitoide, las larvas de los picudos murieron. Por último podemos ver aquí los capullos. Eso fue todo amigos, espero les haya gustado mucho este video. Les hemos presentado una información muy valiosa. No olviden también darle like a nuestro video, suscribirse a nuestro canal, compartir, comentar acá abajito. Y sobre todo seguirnos en redes sociales, estamos como Agriminilla.